Bienvenidos a mi locura, muy bienvenidos ganadores estamos en Magian Chef Gristak con 4.200 pesos de carga en la máquina la apuesta que vamos a hacer es de 240 pesos desde el hipódromo de Palermo con la emoción del juego Gristak que son esas puertitas que ven ahí que se abren aparecen cerradas teniendo que hacer coincidir los símbolos una vez que se abren las puertitas y ya nos sumergimos en la antigua cultura maya y vamos a tratar de descubrir las maravillas y sus riquezas a través de esas puertas en las tres primeras columnas tienen que salir esos círculos de oro que están ahí que para mí son los calendarios maya hagan sus comentarios y ayúdenme a ver que son esos redondos y tienen que salir en las tres primeras columnas para pasar a una cantidad de X de juegos libres y los demás y los demás de oro que les comentaba que les pedí ayuda para ver que es sumamos 8, 8, 8, 8 ¿cuántos sumamos? 48 juegos ¿qué vamos a pasar ahora? elección, a ver si elegimos en el primer lugar tenemos la elección de 864 créditos a 25.824 el máximo en el segundo lugar 48 juegos por 2 después pasamos a 16 juegos por 3 y por 2 a 9 juegos por 7, 12 y 18 o bien al amarillo que es 6 juegos por 3 y por 2 ahí nos habla solamente si salen esos símbolos ahí abajo nosotros no, vamos a tirarnos por lo simple los 48 juegos por 2 ¿qué va a pasar? no, vamos a tirarnos por lo simple no, vamos a tirarnos por lo simple es que vamos a tirarnos por lo simple ¡Gracias! 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 por poquito ahí nos faltó la tercera columna de los círculos de oro para los juegos libres ahora si sumamos juegos libres ahí nos abrieron las tres columnas cuando íbamos a jugar los últimos cinco juegos gratis nos abrieron una cantidad de 54 más 54 juegos ya veníamos jugando 48 haciendo un total de 102 juegos gratis 2 1 2 2 2 2 2 2 3 No, no, no. 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 Muchos juegos libres, pero cantamos una sola vez por ahora, esperemos que cantemos más. Pásalo muy rápido y ya vamos por los dos últimos juegos libres. Y terminamos. No, 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 no. Regalame, regalame un like si te gustó el video. No, 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 no. No, 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 no. No, no. no te pierdas ninguno y para ayudarme a mí a poder seguir publicando y demostrándome que te gusta, suscríbete, dale like, comparte, ayúdame a crecer, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Anteriores. Gracias. 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 Vamos a probar un par de tiritos jugando de 600 mangos. Gracias. 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 Canadores. Gracias. 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 No pasa nada, ganadores, nos estamos yendo, nos fuimos, no te olvides de comentar, dale tu like si te gustó el video, suscríbete y hasta la próxima, chau chau, nos retiramos ganando 48.600 pesos, chau chau. Gracias.